Ñañito, cara, cuerpo, rostro y familia es gracias al auspicio de ¿Te gusta lo ilimitado? Claro presenta nuevos planes Claro Sin Límite Habla ilimitadamente y navega con miles de megas Además, Whatsapp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol Plan Claro Sin Límite Desde 25 dólares más impuestos mensuales Con Claro Habla Sin Límite Si en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico, ¡escucha! Los mejores productos, precios y promociones siempre están en la ganga Todo lo que quieras lo tiene la ganga Precios de Bahía con garantía comprobado ¿Aburrida de lucir siempre igual? ¿Quieres un cambio de imagen? Tú también puedes verte glamurosa Luce radiante y luce fantástica Cambia tu vida Gloria Saltos, innovando la belleza Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección contra mosquitos Además, tiene extractos naturales que no irritan su piel Úsala 3 veces al día, ayuda a prevenir el Zika, Dengue y Chikungunya Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección KEMANX PRODUCTIONS Madre de lucirme Lessiel de intel Madre de lucirme Madre de lucirme Madre de lucirme Madre de lucirme Mi rostro y mi bajea Mi rostro y mi rostro 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 Porque yo tengo cara, cuerpo, rostro y la perra Dos, grabaste Bueno, eh... Ay, ya se me fue Hoy me puse las pestañas más largas que nunca Si se dan cuenta, ando la pata Daisy, la pata Daisy Mira, a ver, mira ¿Dónde está el mando? ¡Aquí! ¡Como le gusta el pueblo! ¡Bolo! ¡Ay, Bolo, con este chicharrón! ¡Uy, tú eres la de Carlos José Matamón! ¡Mira, grabe, la grabe! ¡Hola, cómo estás! ¡Ay! ¡Ya toqué! ¡Gracias! Me piso ser y se me va a ver el hueso Es una culpa Mirá lo que me dice Que hasta los pies me ha visto gordo ¿Te puedes imaginar? ¡Ven! ¡Ven! Es una piecita Es una piecita ¿Qué se ve la cargadita? Lali, ¿todés ahí, mi amor? Ñañita ¿Qué fue? Oye, a mi favor Es que mi lavabora está podrida Porque me suena Y no, como que la aspa esta no está lavando bien Y me está dañando la ropa Sí Averígame dónde saco un crédito Para sacarme un nuevo lavador Verás Ya, ñañita Te amo, chao Mamá, ¿qué es crédito? ¡Ay, mi amor! Te voy a oír lo que es crédito Crédito es cuando tienes ganas de comprarte algo Y vamos a suponer que ganas chile Y no tienes plata Entonces tú dices ¿Cómo hago? El crédito te lo dan Para que tú te puedas Comprar lo que necesitas Y tú vas pagando mensualmente Ese es el crédito ¿Y me puedes comprar un Playstation? Ah, sí, ¿qué le has sabido? No Sí No, no se ha sabido ¡Ya me acordé dónde hay créditos! ¡Vacantísimo! ¡En la ganga! Sí, las pilas También dan Playstation Pero voy a pensarlo Si te portas bien ¿Está bien? ¿Te parece? Ah, como Dalito Pida lo que él quiera el Playstation Yo quiero la lavadora Seguramente tú quieres el televisor Pero lo importante Es que no tienes crédito En la ganga Presas de Bahía Con garantía Que está congelado ¿Pero qué íbamos a hablar? Ah, Ari es Es verdad Me voy a olvidar Ari es Te amo Así que Grasa Grasa Sálga de aquí Que llegó Gabriela Para quedarse Esta nariz Siempre será tuya ¿Qué es lo que tiene que presentar? Así que Mejor no No sigamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En plena Copa América En el próximo juego No me llamo fútbol Yo soy cansada No pique lo de 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 Mira 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 Todavía que me votan Y no me vienes a acelerar ¿Qué es lo que hace? Mira 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 Ayuda 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 Madre Madre Divina Con su 4 4 En su 4 décadas Gracias Mamita Debo el celular Y aquí Preguntando Si tienes alguna pregunta ¿No? No Todo claro ¿Cuándo se trae de ganar? ¿Cuándo se trae de ganar? Ahorita va Ese resume ¿Cuándo se trae de ganar? Si no lo pones Vente jueves Vente jueves ¿A qué hora? Vente jueves ¿Cómo fue? Mi amorcito Te quiero poner angelino Es una loción anti mosquito Mi amor Que protege tu piel De las picaduras de mosquito Sí Que te puede dar dengue Chicungunya Y también zika Y eso te va a proteger Hasta 8 horas De máxima protección Le dices a la tía Daniela Ya Ya mi amor Ahí te lo mando con tató Ya mi amor Esos son los pelados Siempre, siempre Pensando en lo mejor Angelino Para tu bebé Ahorita En la tía Daniela Tía Daniela Ahorita Tía Daniela Tía Daniela 1, 2, 3, 4 ¿Vas a cambiar de pañal? Sí, ¿con tus pañales? Agui, ¿verdad? Ay, no es por nada, pero yo es una belleza Agui, que tiene 4 puntos de ajuste Con sistema pega-pega Sí señor, que te ofrece Sí, protección para tu piel, ¿verdad mi amorcito? Si te gusta, sí Ya, abrazo fuerte, abrazo fuerte Con holly, a tu set Vaya a cambiar de pañal, ¿ya? Vaya ¿Quieres ir a bailar? No, si mami va contigo, bailas Sí, ya Público Junior Express Dalito, Dalito Todo lo que yo quiero ¿En dónde? Obviamente en claro Porque tengo mi actitud YOLO Haga como yo, actitud YOLO Servicio móvil, prestado, por donde ser ESEA Gracias, claro Bueno, ahora sí, mi vida Venga para acá ¿Qué? ¿Aquí son trenzas? ¿Trenzas? ¿Qué hacen trenzas? ¿Trenzas o sorpresas? ¿Trenzas o sorpresas? ¿Trenzas? Yo lo he venido Abrázala ¿Quieres abrazar? Yo las tengo Te regalaron ¿Las quieres abrazar? Yo las tengo Me con mi ropa para escucharla siempre Sí, ¿cuál es la canción que manda luz? La de ¡YOLO! 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 Es lindo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de Topa? ¿Qué es lo que más te gusta de Topa? ¿Su carita o sus canciones? Las canciones son lindas, ¿verdad? Si tienes que bailar los canines Me amo tanto, mi amor ¿Su carita? ¿Eso? ¿Se? ¿Será el Cienso? ¿Se? ¿S? ¿Se? que tengan súper bien, te dejan súper bonita. Vamos a uno de estos días, chúbale. Increíble, ¿verdad? Pero a saltos, innovando la belleza. ¡Nos necesitamos! Ya comienza el programa, tico, tico, ya está aquí, Júpiter. Yo no, no sabrá turno y todo bueno. Bueno, los planetas y el lápiz y el este y el más acá. ¿Soy un planeta? No, mi amor, estoy... Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Tierra, Saturno, Urano, Naturo. ¿Te das cuenta? ¿Tú escuchaste tico, tico? Por eso te lo sabes. Bailaste horrible. Es que Mariana ha ocupado, oye, solo en la madrugada le puedo hablar. Ahí me desplayo, hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Pero me hablan lenguas. Son lenguas especiales. Cada vez que llevo... Bueno, ¿duelmo o tengo que descansar? No, nunca desde hablar. Ya vas a ver. Sí, es verdad. Bueno. ¡Oh, no! ¡Qué molesta! Bueno, me encantó verlo, charló. Todo cara, cuerpo, rostro y familia es gracias al auspicio de... ¿Te gusta lo ilimitado? Claro presenta nuevos planes Claro Sin Límite. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Plan Claro Sin Límite. Desde 25 dólares más impuestos mensuales. Con Claro Habla Sin Límite. ¿Aburrida de lucir siempre igual? ¿Quieres un cambio de imagen? Tú también puedes verte glamurosa. Luce radiante y luce fantástica. Cambia tu vida. Gloria Saltos. Innovando la belleza. Si en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico. ¡Escucha! Los mejores productos, precios y promociones siempre están en la ganga. Todo lo que quieras lo tiene la ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección contra mosquitos. Además, tiene extractos naturales que no irritan su piel. Úsala 3 veces al día. Ayuda para venir el Zika, Dengue y Chikungunya. Loción antimosquitos de Angelino le da a tus hijos hasta 8 horas de delicada protección.